Yeah, momentos con la J, Sejón, Eviano y Charlie Hey, voy contigo J, mi hermano todos saben bien Y el que no, que se oriente que bien A ti te conozco de años y tu madre también Dios me la bendiga, bendición mi madre segunda donde quiera que esté Mira, dime, Sejón, Jodón y Bulón, jaja Y mi hermano también del corazón Peleábamos todos los días juntos arrebatados pa'l sillón Si no era pa'l sillón o pa'l sofá, todos pa'l piso que el papelón Discutíamos con cojones pues si nos amábamos Nos amábamos como se supone hasta cago me quedo como hermanos La vida, yo la doy, la damos y siempre la daremos Recuerda que así somos, Charlie se nos fue, se nos murió Pero aquí estamos recordándolo todo Cuando le echó gasolina a aquel Yari que le echó más Te amo cabrón, me hace falta Siempre te dije sal del case y ese joseo Juega las cartas y no te veo Miro al cielo y ni me lo creo Que ya nunca te volveré a ver Ya no te veo No te veo Evian, dime dónde están Primito o Sobino como sea Siempre te voy a amar, apoyar Y mi mano siempre va a estar A donde te quieras llegar Nunca va a faltar Nunca va a faltar Nunca va a faltar Siempre los voy a apoyar Espero que ustedes nunca me vayan a traicionar Que yo soy un hermano de corazón real y un más real Siempre firme Nunca voy a irme Prefiero con los míos real Y leales hundirme Desde cero Saben que he estado ahí Gracias por ver el video